La semana pasada llegamos precisamente al capítulo 10 de Josué y vimos en el capítulo 10 de Josué, los primeros 27, 28 artículos que vimos Vimos cómo Josué empezó a conquistar la tierra que Dios le había prometido y vimos cómo empezaron a juntarse algunos reyes, juntarse algunos pueblos para luchar en contra de los gabaonitas Con quienes Josué había hecho un pacto y los cuales le hablaron a Josué para que los fueran a defender y Josué fue y los defendió y los defendió con éxito Y como la palabra de Dios nos dice siguió adelante con esa campaña de poder conquistar toda la tierra prometida y siguió luchando contra estos pueblos y acabando con ellos uno por uno Al final del capítulo 10 de Josué, voy a leer algunos versículos del capítulo 10 de Josué porque nos hablan acerca de cosas o nos recuerdan cosas que Dios mismo les había dicho al pueblo de Israel Que iba a suceder cuando ellos llegaran a la tierra prometida y tuvieran que pelear en contra de los pueblos que iban a encontrar Por ejemplo en el versículo 29, 30, 31 y 32 les dice Luego Josué y el pueblo de Israel salieron de Maceda y fueron a pelear contra Libna Y el Señor, noten, también la entregó en sus manos junto con su rey y mataron a filo de espada todo lo que tenía vida como antes lo habían hecho con el rey de Jericó Versículo 31 sigue diciendo Entonces vemos una serie de luchas que Josué y el pueblo de Israel tuvieron con los pueblos que estaban tratando de impedirles Que alcanzaran o tomaran la tierra que Dios les había prometido Y como ya lo he dicho muchas veces pero tengo que seguir diciéndolo El libro de Josué es una imagen de nuestra vida como cristianos una vez que hemos sido salvos Y empezamos a tomar la tierra prometida, las bendiciones que Dios nos ha prometido a nosotros Constantemente estamos teniendo que luchar, constantemente estamos teniendo luchas Constantemente estamos necesitando del Señor, constantemente estamos necesitando de su fortaleza Es una lucha continua, no es fácil la vida cristiana Pero lo que yo no me explico es que si no es fácil la vida cristiana, si no es fácil la vida con Cristo Por todos los enemigos que nos enfrentan y que tratan de estorbarnos para no vivirla como debemos vivirla Imagínense lo difícil que es vivirla sin Cristo Y no solamente vivirla sin Cristo sino vivirla sin Cristo y no tener la esperanza de vida eterna como la tenemos nosotros Es una existencia demasiado triste creo yo Todos los que hemos andado en el mundo y hemos vivido en el mundo por algún tiempo de nuestras vidas Sabemos lo que vivíamos cuando estábamos entre el mundo Había muchas cosas que nos divertían, había muchas distracciones Pero al final del día cuando todas esas diversiones y distracciones llegaban a su final Cuando se acababan en realidad lo único que había Al menos en mi corazón era una falta de esperanza Era un para qué estoy aquí, era un qué caso tiene todo esto Si después voy a estar todo triste y después no voy a encontrar satisfacción en nada de lo que hice Porque todo es efímero, todo está aquí por unos momentos y luego se desaparece Y luego vengo a Cristo y le entrego mi vida a Él y le dedico mi vida a Él Y me doy cuenta que la vida que ahora tengo en Cristo en realidad es vida abundante Porque aun cuando tenga problemas y aun cuando tenga luchas y aun cuando tenga dificultades De todas maneras tengo la esperanza de vida eterna Y esa esperanza de vida eterna que puede comenzar De hecho que ya comenzó al caminar con Cristo Pero en realidad puede comenzar en cualquier momento Me da ese gozo de poder estar aquí en la tierra sabiendo que le estoy sirviendo a Él Y saber que al final de mi carrera me voy a ir al cielo con Él En el versículo 42 del capítulo 10 de Josué Sigue diciendo Entonces Josué siguió tomando tierras, siguió avanzando, siguió venciendo a los enemigos Pero porque fue, porque él estaba muy diestro en cómo usar la espada Porque tenía un ejército muy poderoso No, fue porque el Señor y Dios de Israel peleaba a su favor Mis hermanos y hermanas quiero decirles aquí hoy que el Dios de Israel pelea también a nuestro favor El Dios de Israel está de nuestro lado El Dios de Israel está con nosotros Y si Dios es por nosotros se nos dice en el Nuevo Testamento Quien contra nosotros Pero eso no quiere decir que no va a haber luchas Eso no quiere decir que no va a haber problemas Eso no quiere decir que no vamos a enfrentar enemigos Enemigos muy fuertes, enemigos muy serios Enemigos que se dan a la tarea de destruirnos si nosotros los dejamos Y pues así como el pueblo de Israel se respaldó en Dios y esperó en Dios Porque Él les había prometido que iba a luchar por ellos Así nosotros también tenemos que respaldarnos en Dios No podemos separarnos de Dios y pensar que vamos a tener victoria en estas batallas Tenemos que estar en Él porque Él promete que va a estar con nosotros Así como Él prometió al pueblo de Israel que iba a estar con ellos En Éxodo capítulo 14 en los versículos 13 y 14 Dice ahí Pero Moisés le dijo al pueblo No tengan miedo Manténganse firmes Y vean la salvación que el Señor llevará hoy a cabo a favor de ustedes Los egipcios que hoy han visto nunca más volverán a verlos Y luego les dice en el versículo 14 Quédense tranquilos que el Señor peleará por ustedes A veces vienen los problemas y las aflicciones Vienen las situaciones difíciles en nuestra vida Y andamos como gallinas sin cabeza corriendo para todos lados No sabiendo qué hacer No sabiendo cómo enfrentarla No sabiendo qué es lo siguiente que debemos hacer Y nos desesperamos Pero la palabra nos dice Quédense tranquilos que el Señor peleará por ustedes Saben que cuando hay No sé si a ustedes les pasa Pero a veces me despierto después de haber tenido un sueño En el que siento que algo me está persiguiendo En el que siento que algo va a pasar en mi vida Que no es lo que yo espero que pase Lo primero que hago En lugar de ponerme a pensar ¿Qué voy a hacer si esto sucede? ¿Qué voy a hacer si lo otro sucede? Es caigo de rodillas a un lado de mi cama Y oro por unos minutos Y todo se tranquiliza Porque el Señor me dice Date quieto Quédate tranquilo Yo voy a pelear por ti En Éxodo 23, 27 Les dice a los israelitas El Señor Haré que mi terror te preceda O sea que vaya delante de ti Y que en todo pueblo Donde entre su gente Tiemble delante de ti Y que todos tus enemigos Se dobleguen ante ti No importa que situación Vayamos a enfrentar El Señor ya sabe por adelantado Que la vamos a enfrentar El Señor ya lo tiene visto El Señor no le va a agarrar Nada por sorpresa El Señor no va a estar Como nosotros desesperado Para ver que va a hacer Él ya sabe lo que va a hacer Nosotros lo único que tenemos que hacer Es abandonarnos a su mano de gracia Tenemos que abandonarnos A su misericordia Tenemos que abandonarnos Y dejar que Él haga en nosotros Y a través de los otros Lo que Él quiere hacer Y aun cuando la situación Se mire difícil Y aun cuando parezca Que no hay salida Y aun cuando parezca Que no vamos a obtener la victoria Si tan solo descansamos En Él la podemos tener En el capítulo 11 de Josué Vean lo que dice Ahí el versículo 1 Cuando Jabín Que era rey de Hazor Se enteró de esto De la victoria Que Josué había tenido Contra los reyes que peleó Pidió ayuda A Jobab Rey de Madón A los reyes de Cimerón Y a Axaf Y también menciona Ahí a los reyes del norte Y a los reyes del sur O sea que todos los pueblos Que estaban viendo Las victorias Que Josué estaba teniendo Inmediatamente Lo que buscaban hacer Era alianzas Con otros pueblos Para ir a luchar En contra de Josué No lo iban a dejar en paz Aun cuando tenían temor De lo que Josué pudiera hacer De todas maneras No lo iban a dejar en paz Recuerden Satanás es un león rugiente Que anda buscando Siempre a quien devorar Y el león es muy astuto El león El león no anda correteando Y exhibiéndose por todos lados Como a veces La gente cree que lo hace No El león se esconde Se pierde entre la maleza Anda Al derredor Del ganado Anda al derredor De los venados Anda al derredor De las gacelas Y anda buscando Cual sea la mejor oportunidad Para atacar Y el león Nunca anda solo El león siempre trae A otros leones con él Para atacar Por todos lados Entonces Así como estos reyes Se pusieron de acuerdo Para atacar Para luchar en contra De Josué Y del pueblo de Israel Aunque ya sabían Que Dios estaba con ellos Aunque ya sabían Que habían logrado victorias En todas las luchas Que habían tenido Excepto una Ahí ¿Se acuerdan? Porque ahí Pecaron Y el pueblo de ahí Los venció ¿Verdad? Pero todas las demás Habían sido victorias En el capítulo 6 De Josué 11 Noten Después de que se juntaron Estos reyes Para luchar contra él Dice Pero el Señor Le dijo a Josué No tengas miedo Que mañana A esta hora Estarán muertos Delante de Israel Tú les cortarás Las patas A sus caballos Y les prenderás fuego A sus carros Entonces una vez más Si El Señor Viene A reafirmar En el corazón De Josué De que Él Está Con ellos Le viene A recordar Que no debe Tener miedo Dios Dios no nos ha dado El espíritu De temor O cobardía Dios no nos ha dado El espíritu De poder Amor Y dominio propio Y lo que quiere decir Es que cuando estamos Enfrentando situaciones Que no tenemos Tenemos dominio propio Nos dominamos Nosotros mismos Y pensamos Que Dios De alguna manera Va a obrar A nuestro No nos desesperamos Porque Él está con nosotros En el versículo 15 De Josué 11 Dice Todos lo hicieron Tal y como El Señor Se lo ordenó A su siervo Moisés Y este A Josué Quien cumplió Las órdenes Noten Al pie De la letra Entonces podemos Ver dos cosas Aquí Por las cuales Josué Estaba teniendo Victoria Una Que Dios Estaba con él Amén Dios peleaba Con él Si Dios peleaba Por él Pero luego También había Otro elemento Que Era parte Íntrica De la victoria Que Josué Estaba teniendo Y era que Él cumplió Las órdenes Que Moisés Le dio De parte De Dios Al pie De la letra Que nos Que nos dice Eso a nosotros Que Dios Está conmigo Yo sé Que puedo Tener victoria Yo sé Que el enemigo No me puede vencer Yo sé Que él va a pelear Por mí Entonces ¿Qué hago? Nada más Me siento Esperar A que Sí En cierto modo Si nos sentamos Estamos calmados Esperando que Él haga Pero Entrando Que él hace Lo que tiene Que hacer Nosotros Obedecemos Su palabra Al pie De la letra Y eso es muy Importante Eso es algo Muy importante Es un elemento Muy importante Que debemos agregar A todo lo demás La obediencia A Dios Porque a veces Verdad Citamos los versículos Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Y si Dios Es conmigo Nadie Contra mí Y todos esos versículos Que nos hacen sentir Muy bien Pero luego En nuestra vida No obedecemos La palabra De Dios Al pie De la letra De tergiversamos Aquí y allá Tratamos de adaptarla A nuestra situación Cuando nosotros Lo que debemos hacer Es adaptarnos A lo que la palabra De Dios dice Por difícil que se nos haga Lo que se nos está diciendo Entonces Josué Cumplió Las órdenes Al pie De la letra En el versículo 23 De Josué 11 Se nos dice Josué tomó posesión De toda la tierra En conformidad Con lo que el Señor Le había dicho A Moisés Es decir Que se la entregaría Como herencia A Josué Y a los israelitas Y este La distribuyó Según sus tribus Noten Y hubo paz En la tierra Dios cumple Sus promesas Mis hermanos Si algo podemos Aprender a través Del libro De Josué Es que Dios Cumple sus promesas Él es fiel Si Vemos las luchas Vemos las batallas Vemos a los enemigos Atacar Pero también Vemos las promesas De Dios cumplirse Si Y eso podemos Aplicarlo a nuestra vida También Entonces Dios está de nuestra parte Dios está de nuestro lado Él pelea por nosotros Nosotros somos obedientes A su palabra Al pie de la letra Esperamos en Él Y confiamos en Él Y sus promesas Se van a cumplir En nosotros Pero todo ello Es parte del Paquete Por así decirlo Si No podemos tomar Esto por aquí Y aquello por allá Y esto ahorita Si puedo Y aquello no puedo Y aquello más adelante Y aquello lo voy a dejar Para después No Todo tiene que Trabajar todo junto Dentro del plan de Dios Para que todo funcione Y nosotros tenemos Una parte muy importante En cómo Dios Desarrolla su plan Y la parte más importante Que tenemos En el desarrollo De su plan Es La obediencia A su palabra Al pie De la letra Porque su palabra No falla Cielo y tierra Pasarán Dijo el Señor Jesucristo Pero su palabra No pasará Y todas sus promesas En él Son sí Y amén En Deuteronomio Capítulo 1 Los versículos 30 Y 31 Se nos dice El Señor Su Dios Va delante De ustedes Y él peleará Por ustedes Como antes Vieron que lo hizo Por ustedes En Egipto En otras palabras Las experiencias Pasadas Demandan De su confianza En el presente Y en las luchas Que están pasando Ahora En el versículo 31 Dice Además Ustedes son testigos De que En el desierto Y por todo el camino Que han recorrido El Señor Su Dios Los ha traído Como un padre Que lleva Su hijo De la mano Hasta llegar A este lugar Que hermosa imagen ¿No creen? Que hermosa imagen Que aun cuando tuvieron Que pasar por el desierto Aun cuando tuvieron Grandes luchas Para salir de Egipto Aun cuando Faraón No los quería dejar ir El Señor finalmente Convenció a Faraón De que los dejara ir O las pruebas O las plagas Que el Señor mandó Lo convenció De que los dejara ir Y a través de todo El desierto Él los guió De la mano Como padre Que guía a su hijo De la mano Dios quiere guiarnos A nosotros De la mano También Pero alguna vez Ustedes han tratado De guiar a un hijo A una hija De la mano A algún lugar Y ellos Le zafan la mano Porque no quieren ir A donde ustedes Los quieren llevar Díganme que no han tenido Esa experiencia A menudo Es lo mismo Que nosotros Hacemos con Dios Le damos la mano Le decimos Ok Dios Tú guíame Y nos toma la mano Y nos empieza A llevar A guiar Por donde Él quiere que vayamos Pero no nos gusta Donde vamos No se ve Como que sea Un lugar En el que yo Quiero estar No se ve Como que sea Un lugar Que a mí Se me hace Atractivo Y entonces ¿Qué hacemos? Constantemente Le quitamos La mano Y decimos No Llámame Por otro lado Llámame Por un lado Que sea más fácil Llámame Por un lado Que sea menos Difícil Para mí Que sea más fácil Para mí De aceptarlo Y no debe Ser así Mientras Los israelitas No se soltaron De la mano Del Señor Había victoria Tras victoria Tras victoria En ahí Cuando se soltaron De la mano Del Señor Hubo derrota Y conforme Vemos la historia De Israel Conforme se iban Soltando de la mano Del Señor Más y más Más y más Serán oprimidos Hasta que un día Fueron más oprimidos Que lo que fueron Oprimidos En Egipto Y no solamente eso Sino que se los llevaron Cautivos En exilio A Babilonia Y allá sufrieron Lo que nunca se imaginaron Que iban a sufrir Pero el Señor Quiere llevarnos De la mano En Éxodo Capítulo 19 Y el versículo 5 Dice Si ahora ustedes Noten por favor Prestan oído A mi voz Y cumplen mi pacto Serán Mi tesoro especial Por encima De todos los pueblos Porque toda la tierra Me pertenece Si vean ustedes Lo que está diciendo aquí El Señor Al pueblo de Israel Si ahora ustedes Prestan oído A mi voz Si ustedes Cumplen mi pacto Serán mi tesoro especial Por encima De todos los pueblos Porque toda la tierra Me pertenece En otras palabras Todos los pueblos Son míos Si La tierra es de Dios Y todo lo que hay En ella Es de Dios Pero los voy a tener A ustedes Por encima De todos ellos Los voy a tener A ustedes Como un pueblo Especial Los voy a tener A ustedes Como un pueblo Cerca de mi corazón Y eso es lo mismo Que Dios Quiere hacer Con nosotros Como su pueblo Ahora en Cristo Y ahora siendo Parte de la iglesia Mi anhelo Es estar tan cerca Del corazón Del Señor Que pueda oír El latido De su corazón Y quizás Ustedes piensen Pastor Pero usted Está loco ¿O qué? No No estoy loco He oído El latido Del corazón De mi Señor He sentido Lo que Él siente He visto Lo que Él ve Con los ojos Que Él Lo ve ¿Cuándo? Cuando estoy Completamente Sumergido En la palabra Buscando Escuchar Su voz Y haciendo Y cumpliendo Al pie de la letra Lo que Él me dice Que tengo que cumplir Lo que tengo que hacer Y todos podemos Escuchar el latido Del corazón De Dios Y todos podemos Conocer El corazón De Dios Si tan solamente Nos damos A escudriñar La palabra De Dios Porque dice Presten oído A mi voz Cumplan mi pacto Y van a ser Mi tesoro especial Deuteronomio Capítulo 40 Los versículos 30 y 31 Señor hablando Aquí les dicen Los últimos días Si te encuentras Angustiado Y afectado Por todas estas cosas Que han mencionado En los versículos Anteriores Note lo que dice Si te vuelves Al Señor Tu Dios Y oyes Su voz Él no te abandonará Ni te destruirá Ni se olvidará Del pacto Que hizo con tus padres Porque el Señor Tu Dios Es un Dios Misericordioso En los últimos días Me recuerda Que estamos En los últimos días Y yo sé Que se ha estado Diciendo por Décadas Que estamos En los últimos días Pero estamos En los últimos días Si se dieron cuenta Que el presidente Trump declaró A Jerusalén La capital De O que Estados Unidos Reconoció a Jerusalén Como la capital De Israel ¿Verdad? Es algo tremendo No se imaginan Dentro De la línea De tiempo Que estamos Siguiendo Para ver Cuando el Señor Jesucristo Pudiera regresar Esa es una De las cosas Principales Que se deben De notar Si Y todo lo que Esto va a traer Vamos a ver En la noche De año nuevo Vamos a tener Un informativo Profético Así le llamamos Informativo profético Vamos a ver Las profecías Que ya se han cumplido Algunas que faltan De cumplirse Y en donde Estamos En lo que es La línea De tiempo De los últimos días Aquí en el santuario El 31 de enero Si Lo vamos a ver Y los pastores Vamos a estar Teniendo Un tipo De discusión En el cual Vamos a presentar Esta línea De tiempo Y vamos a hablar Acerca del anticristo Y del rapto Y de todas Esas cosas Es que los invito A que vengan Y nos Nos acompañen Pero noten Lo que les dice Aquí en los últimos días Si te encuentras Angustiado Y quien no está Angustiado ahorita Con todo lo que Vemos en el mundo No nos angustia Ver lo que Vemos en el mundo Que va gente A una iglesia Y mata Quien sabe Que tantas personas Rompen la ventana De un hotel Y de ahí Matan a otras Doscientas personas Y acaban de Capturar a un camarada Que hizo explotar Una bomba En Nueva York Que explotó Antes de tiempo Y no causó Todo el daño Que quería que causara Vemos todas esas cosas Y yo no sé ustedes Pero yo a veces pienso Y no es por asustarlos Ni nada Y si se asustan Pues que bueno Para que se acerquen A Dios ¿Verdad? Pero yo pienso No podría pasar Eso aquí Podría pasar Y si Dios Deja que pase Estamos listos Todas estas cosas Deben angustiarnos Y si no nos angustiamos Por todas estas cosas Que están pasando Entonces quiere decir Que no estamos viendo Cuando estamos viendo Detenidamente Todo lo que está pasando En el mundo Y como todo ello Está apuntando Al próximo regreso De nuestro Señor Jesucristo Por su iglesia Pero aquí nos dicen Los últimos días Si te encuentras Angustiado Y afectado Por todas estas cosas Si te vuelves Al Señor Tu Dios Y oyes Su voz Él no te abandonará Ese es el secreto Para la angustia Que sentimos En nuestros días Ese es el secreto Para la incertidumbre Que tenemos En nuestros días Ese es el secreto Cuando no sabemos Qué está pensando Trump Con lo que está haciendo Y qué está pensando El Rocketman En Corea del Norte Con lo que está haciendo Y qué están pensando Los palestinos Al decir Que si Trump Declaraba Que si Estados Unidos Reconocía a Jerusalén Como la capital De Israel Que no iba a poder Ver paz Cuando todas esas cosas Empiezan a bombardearnos Y empezamos a verlo Es Dios Lo que Él Él ha hecho con nosotros A través de Jesucristo Que fue sellado Por su misma sangre Y que ahora A través de esa sangre Nosotros somos salvos Y no tenemos Absolutamente Nada De qué preocuparnos Nada Porque pase lo que pase Él está con nosotros Ahora en el capítulo 12 De Josué Si ustedes ven ahí Rápidamente Se nos da una lista De los reyes Que derrotó Moisés Del lado oriental Del río Jordán Y luego se nos da Una lista De los reyes Que derrotó Josué Una vez que cruzaron El río Jordán Y eso lo pueden leer Por ustedes mismos En casa Es una lista Bastante grande De todas las batallas Que tuvieron Y de a quienes vencieron No se nos dan Muchos detalles Porque las batallas Todas más o menos Salen igual Los israelitas van Y enfrentan A estos pueblos Dios pelea por ellos Y ellos los vencen En el capítulo 13 De Josué Por ejemplo Se nos habla Se nos da una lista De las tierras Que aún quedaban Por conquistar Y los territorios Que distribuyó Moisés A las tribus De Rubén Gad Y la media tribu De Manasés Si ahí en el capítulo 13 Si ustedes ven En su Biblia El Señor le dice A Josué Algo como que ¿Sabes qué? Todavía queda mucha tierra Por conquistar Y tú ya estás viejo Todavía queda mucha tierra Por conquistar Y tú ya Ya estás Más para allá Que para acá ¿Verdad? Como diciéndole Hey Muévete Acelera el paso ¿Saben qué? Si todavía estamos Nosotros aquí En esta tierra Y todavía estamos Caminando con el Señor Y todavía estamos Teniendo luchas ¿Saben por qué es? Porque todavía Nos queda mucha tierra Por conquistar Yo no creo Que ninguno De nosotros Y espero De todo corazón Que ninguno De nosotros Este contento En donde nos Encontramos Espiritualmente Mi deseo Es que siempre Siempre estar Descontento Con donde me Encuentro Espiritualmente Con nunca Llegar a decir Ya estoy bien Ya hice suficiente Para el Señor Ya estoy bien Ya viví suficiente Para el Señor Ya estoy bien Ya lo experimenté Todo Y ya no hay nada Que pueda aprender De la palabra De Dios Y ya no hay nada Que pueda disfrutar Al ir a la iglesia Y ya no hay nada Que pueda aprender De mis hermanos Y ya no hay nada Que pueda hacer Para la expansión Del reino de Dios Espero Le pido a Dios Que nunca llegue A sentir eso En mi corazón De que ya estuvo Como les decía El domingo No quiero Que Dios me deje Aquí ni un minuto Más del que Me necesite Para hacer Lo que tengo Que hacer Pero quiero Siempre estar Consciente De que mientras Él me tenga Aquí Es porque Hay algo Que tengo Que hacer Todavía Y no estoy Hablando Solamente De algo Que hacer En cuanto A lo que El mundo Se refiere Sino algo Que tengo Que hacer Específica Exclusivamente Para Él En servicio A Él En servicio A su reino Y a su pueblo En Josué Capítulo 13 Los versículos 32 y 33 Noten lo que dice Ahí Dice Moisés repartió Estas tierras En las manos Perdón En los llanos De Moab Al otro lado Del Jordán En la ribera Oriental Del Jordán Moisés Hablando Aquí hablando De las tierras Que Moisés Le había dado A Rubén Gad Y la media Tribu De Manasés Si ustedes Se acuerdan Ellos no quisieron Tierras Del lado Occidental Decidieron Quedarse En el lado Oriental Y Moisés Les dijo Que podían Quedarse Con esas tierras Siempre y cuando Cruzaran El río Jordán Con el resto De sus hermanos Y fueran Y lucharan Con ellos Hasta que ellos Tuvieran Todas sus tierras Y luego Se podían Devolver A poseer Las tierras Que les había Dado Entonces Moisés Les dio Esas tierras Las repartió ¿Verdad? Pero luego noten Lo que dice El versículo 33 A la tribu De Leví No le dio Moisés Ninguna herencia Entonces repartió Las tierras Josué También repartió Las tierras Todo mundo Tuvo su propia Tierra ¿Sí? Tierra Y libertad ¿Verdad? Todos tuvieron Sus propias tierras Pero noten A la tribu De Leví No se le dio Ninguna herencia Pero luego noten La razón Por la que A la tribu De Leví No se le dio Herencia Porque a la tribu De Leví No se le dio Tierras Porque su herencia Es ¿Quién? Jehová El Señor El Dios De Israel Tal y como Él se lo había Dicho Noten No No van a recibir Bienes Terrenales No van a recibir Tierras Que puedan decir Esto es mío Esto es mi Terruño ¿Verdad? Mi papá Siempre se afanaba Mucho por tener Su terruño Quería tener Su propia Casa Quería tener Aunque fuera Un jacal Pero quería Que fuera De él Y como dice Él Se sobó el lomo Mucho tiempo Aquí en Estados Unidos Para poder ir A construir Su casa En Mexicali La tierra De Dios ¿Verdad? Todos queremos Nuestro terruño ¿Verdad? Pero Noten como Aquí a los Levitas No No recibieron Ningún bien Terrenal No recibieron Ese trozo De tierra Que tan valioso Era para Para los israelitas Y que tan valioso Es para nosotros También Aquí en Estados Unidos Uno de los sueños Que todos tenemos Es que un día Vamos a tener Nuestra propia casa Es un sueño Que muchas veces No se cumple Porque tiene uno Que estar Pagándola Por cientos de años Parece ¿No es cierto? Pero una vez Que ya estás Pagándosela al banco Aunque sea del banco De todas maneras Ya como que lograste algo ¿No es cierto? A menos yo así me sentí Cuando finalmente Pude dar Un enganche Por una casita Allá del lado viejo De Chula Vista En donde Le llaman El guero Pero es mía Bueno Del banco Pero a lo mejor Un día termino De pagarla Y va a ser mía Pero no den aquí De nuevo No van a recibir Bienes terrenales Pero van a recibir Algo Más Más importante Por herencia Que es ¿Quién? Dios Van a recibir A Dios Pregunta Y no tienen Que contestarla Simplemente Reflexionen En ella En su corazón Estaríamos dispuestos A dejar Todo bien Terrenal Todo bien Material Cualquier cantidad De riqueza Que pudiéramos Obtener O que ya tenemos Y saber Y saber que nuestra herencia Es Dios Lo haríamos Si estuviéramos dispuestos A hacerlo Estaríamos dispuestos A hacerlo A decir ok Estoy dispuesto A dejarlo todo A no afanarme Más por nada Que sea terrenal A no buscar Más riquezas Siempre y cuando Mi herencia Sea Dios Lo haríamos Lo pregunto Y hago la pregunta Por esta razón Porque en mi Caminar con el Señor Y en mi experiencia Como pastor He visto a mucha gente Dentro de la iglesia Que se afana Por tantas cosas Que van a poseer Por unos momentos Y un día van a tener Que dejarlo atrás Y no se dan cuenta Que no necesitan Nada de eso Porque su herencia Es Dios Y como dice mi mamá Dejan a menudo Lo más Por lo menos Descuidan lo eterno Por cuidar lo temporal Descuidan lo celestial Por cuidar lo terrenal Y mis hermanos Todo lo que es terrenal Se va a quemar Con un calor intenso Al final de todo Y lo único que va A durar en realidad Es lo que tenemos En Cristo Jesús Y descuidamos Eso Por 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 lo que no vale tanto Si Los levitas Los levitas Iban a Iban a tener No iban a tener tierras No iban a tener Nada material No iban a tener Nada de eso Pero iban a tener El privilegio De ministrar Delante De Dios Y les promete Que Él se va a encargar De suplir Para todas Sus necesidades Por lo tanto No iban a necesitar Tener una heredad Podían dejarlo Oí alguien decir Una vez Que lo que nosotros Como cristianos Tenemos que hacer Es Mantener todo lo que Dios nos da En una mano abierta O con una mano abierta Para que Él Ponga Y quite Según sea Su voluntad El problema Es que a menudo Lo que hacemos Cuando sentimos Que algo cae En nuestra mano ¿Cuál es la ¿Cuál es la reacción Inmediata de la mano? Cerrarse Y cuando la mano Se cierra ¿Se le puede Agregar más? No No Y creo que Es triste eso Como cristianos Es triste eso Porque tenemos A un Dios Misericordioso Amoroso Lleno de gracia Poderoso Que está ahí Para suplir Todas nuestras necesidades Tenemos que confiar En Él Tenemos que confiar Que lo va a hacer ¿Sí? Los levitas Estuvieron dispuestos A dejarlo todo ¿Sí? Y servir En el tabernáculo De Dios Estar en la casa De Dios Porque esa era La casa de Dios Mientras anduvieron En el desierto Y después fue El templo Y después El segundo templo Y luego Luego pasó A ser la iglesia Pero todo Todo eso es La casa de Dios Una imagen De la casa de Dios Ellos prefirieron Estar ahí Que recibir tierras Y bienes materiales En el Salmo 84 Y lo pueden leer Después en casa No lo van a poner En la pantalla Pero en el Salmo 84 Y en el versículo 10 Dice es mejor Pasar un día En tus atrios Que vivir mil días Fuera de ellos Prefiero estar A la puerta De tu templo Más bien ser portero En tu templo Oh Dios Que vivir En las mansiones De la maldad Los levitas Decidieron Que era mejor Estar en el tabernáculo Que era mejor Estar en la presencia De Dios Que era mejor Estar ministrándole A Él Y a través De su ministerio A Él Ministrándole A sus hermanos Porque el hecho De que estuvieran En la casa de Dios El hecho De que fueran Los sacerdotes De Dios No quería decir Que no iban a trabajar Porque iban a tener Que trabajar Ellos iban a ser Los encargados De desarmar Y cargar el tabernáculo Cuando Dios Se movía Y eran los encargados De volver a armar El tabernáculo Cuando Dios Se detenía Tenían que labrar La tierra Que se destinaba Para su servicio Al derredor del tabernáculo Y ahí sembraban Y ahí cosechaban Y de ahí comían Y luego también Tenían que sacrificar Los animales Que traía el pueblo Para presentarlos Como ofrenda Los tenían que desangrar Los tenían que despellejar Tenían que cortarlos En pedazos Y presentarlos Delante de Dios Etcétera Era arduo trabajo El que los sacerdotes Tenían que hacer Era un trabajo Bastante difícil Y no tenían reposo Pero preferían eso Prefirieron eso Que tener las tierras Que el resto De las tribus De Israel Iban a tener En Éxodo Capítulo 32 Éxodo Capítulo 32 Los versículos 25 Al 29 Si ustedes se acuerdan En Éxodo 32 Fue cuando Moisés Estaba en la montaña Como se tardó mucho Todos los israelitas Se pusieron Se desesperaron Y le dieron Todos los aretes Y las pulseras Y todo de oro A Aarón Y Aarón Confeccionó Un becerro de oro Y Moisés Oye el relajo Josué El relajo Y baja Del monte En donde está el Señor Dándole los diez mandamientos Y dice ahí En Éxodo 32 Versículo 25 Que al ver Moisés Que el pueblo Estaba desenfrenado Porque para vergüenza De ellos Ante sus enemigos Aarón lo había permitido Se puso a la entrada Del campamento Y dijo ¿Quién está de parte Del Señor? Únase a mí Y noten lo que dice ahí Y todos los hijos De Leví Se les reunieron Entonces se les dijo Así ha dicho el Señor El Dios de Israel Fájese cada uno De ustedes La espada al cinto Y vaya de puerta En puerta Por el campamento Y mate cada uno A su hermano A su amigo A su pariente Y los hijos De Leví Hicieron lo que Moisés Les ordenó Y ese día Cayeron a filo De espada Como tres mil Hombres del pueblo Y entonces Moisés Dijo Hoy ustedes Se han consagrado Al Señor Hoy el Señor Les ha dado Su bendición Pues cada uno De ustedes Se ha consagrado En su hijo Y en su hermano No les estoy diciendo Que se fajen La espada al cinto Y que vayan Y maten A todos los pecadores Que encuentren No les estoy diciendo eso Lo que les estoy diciendo Es que como los levitas Nosotros debemos Tener ese mismo celo Por las cosas de Dios Debemos tener Ese mismo celo Por las cosas de Dios Porque cuando tenemos Ese celo Por las cosas de Dios Cuando estamos dispuestos A derribar A tumbar A tirar A no seguir A nada ni nadie Que no sea Dios Y los caminos de Dios 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 nos bendice Y al hacer eso Nos estamos consagrando A Dios Y esa bendición De la cual les habla Moisés aquí Consistía en que Ellos serían Los sacerdotes Que ministrarían A Dios En el tabernáculo Y serían Los que estarían Encargados De representar A Dios Delante del pueblo Y de interceder Por el pueblo Delante de Dios Esa iba a ser La herencia De los levitas Que iban a ser Los sacerdotes De Dios Ellos iban A representar A Dios Delante del pueblo Y ellos Iban a interceder Por el pueblo Y ellos Iban a llevar Los sacrificios Del pueblo Delante de Dios E iban a pedir Por el pueblo Básicamente Lo que iban a hacer Iban a ser Una imagen De lo que Jesucristo Vendría a ser Para nosotros Los creyentes Del Nuevo Testamento Porque eso Es lo que Jesucristo fue Él es Nuestro sumo Sacerdote Si Él es Nuestro intercesor Él es El que representa A Dios Delante de nosotros Y Él es El que nos Representa A nosotros Delante De Dios Entonces Estaban presentando Una imagen De lo que Jesucristo Mismo Iba a ser Y tenían Una gran responsabilidad Delante de Dios Si En Números Capítulo 1 Los versículos 49 Y 50 Nos dicen Lo siguiente La tribu De Leví Será la única A la que No contarás Ni llevarás La cuenta De ellos Entre los Israelitas Sino que Pondrás A los Levitas En el Tabernáculo Del testimonio Y a cargo De todos Sus utensilios Y de todo Lo que Le pertenece Ellos Llevarán El tabernáculo Y todos Sus enseres Y acamparán Alrededor Del tabernáculo Y servirán En él Como sacerdotes Están consagrados Al servicio De Dios Como sacerdotes Están consagrados Al servicio De su pueblo En Números Capítulo 3 Los versículos 5 Al 8 Dice El Señor Habló con Moisés Y le dijo Haz que la tribu De Leví Se acerque Diles que se presenten Ante el sacerdote Aarón Para que le sirvan Y desempeñen Sus funciones Es decir Que se hagan cargo De toda la congregación Delante del tabernáculo De reunión Y cumplan Con el ministerio Del tabernáculo Diles que cuiden De los hijos De Israel Todos los utensilios Del tabernáculo De reunión Y todo lo relacionado Con ellos Y ministren En el servicio Del tabernáculo Ahora Estos eran De los hijos De Leví Pero aquí Es en donde Se pone la cosa Interesante Porque Dios No quería Que nada más Los hijos De Leví Fueran sacerdotes Dios quería Que todo su pueblo Fuera sacerdote Dios quería Que todo su pueblo Estuviera consagrado A él Dios quería Que todo su pueblo Fuera un representante De él Ante toda La tierra Ante todos Los seres humanos Y que ellos También Fueran Los que intercedieran Por el resto Del mundo Delante del Dios De Abraham Isaac Y Jacob En Éxodo Capítulo 19 Los versículos 5 y 6 Dice esto Si ahora Ustedes Noten de nuevo Prestan oído A mi voz Y cumplen Mi pacto Serán Mi tesoro Especial Por encima De todos los pueblos Porque toda La tierra Me pertenece Versículo 6 Dice Ustedes serán Para mi Un reino De que De sacerdotes Y un pueblo Santo Estas mismas Palabras Les dirás Noten que no dice A la tribu De Levi A quien se lo va A decir A los hijos De Israel Porque Dios Quería que Todo su pueblo Ministrara Como sacerdote Dios quería Dios quería Que todo su pueblo Lo representara A él A un mundo Perdido A un mundo Que estaba Perdido en el pecado Que iba Directamente al infierno A un mundo Que no lo conocía No nada más Los levitas Pero la regaron La regaron Se volvieron En un pueblo Desenfrenado Se volvieron A los ídolos Se portaron Como libertinos En la libertad Que Dios Les había dado De la opresión Que habían Sufrido En Egipto Se abandonaron Al libertinaje Me recuerda A mi madre Otra vez Mi mamá Siempre me decía Carlos Manuel No confundas La libertad Con libertinaje Y que fácil Se puede Confundir La libertad Con libertinaje No es cierto Soy libre De hacer Lo que a mí Me dé la gana Estoy bajo La gracia Si es que Para mí No hay condenación Y de repente La libertad En la que Cristo Nos ha llamado Se convierte En libertinaje Porque no estamos Cuidando De nuestra vida Porque no estamos Haciendo Asegurándonos De que lo que Estamos haciendo Y lo que estamos Viendo Lo estamos viviendo En, para, por En Él Nos podemos Convertir En libertinos Pablo nos dice Muy claramente Que no usemos Somos libres En Cristo Pero que no usemos La libertad Como excusa Para hacer el mal Yo sé Yo sé Están diciendo Para que tanto Pastor Acerca del sacerdocio Ya no estamos Bajo la ley Ya no hay Sacerdocio Ya no hay Sacrificios Y ya todo eso Ya quedó En el Antiguo Testamento Como me gusta Cuando Alguien Piensa De esa manera Porque si Dios Lo escribió En el Antiguo Testamento De alguna manera Se manifiesta En el Nuevo Testamento También Bien Y déjenme Decirles algo Todos Nosotros Somos Llamados A ser Sacerdotes Todos Y cada uno De nosotros Si somos Cristianos Somos Llamados A ser Sacerdotes Y sacerdotisas Si No se quedó En el Antiguo Testamento Y nosotros También Como sacerdotes Estamos encargados De representar A Dios Aquí en la tierra Delante de un mundo Lleno de gente Incrédula Y estamos Encargados De interceder También ante Dios Por este mundo Y por las personas Que conocemos Que son incrédulos Todavía Y que no han venido A los pies de Cristo Pero como pastor Nunca había oído eso Ok Vamos a Ver Que es importante Para nosotros Esto que estamos Estudiando Porque De nuevo En el Nuevo Testamento Nosotros También como Pueblo De Dios Hemos sido Llamados por Él A ser Reyes Y ser Sacerdotes Primera de Pedro Capítulo Dos Comenzando Con el Versículo Cuatro Y hasta El diez Se nos Dice lo Siguiente Acérquense A él A la piedra Viva Que los Hombres Desecharon Pero que Para Dios Es una Piedra Escogida Y preciosa Y ustedes También Como piedras Vivas Sean Edificados Como Casa Espiritual Y que Dice Sacerdocio Santo Para ofrecer Sacrificios Espirituales Que Dios Acepte Por medio De Jesucristo Vamos a Quedarnos Ahí Vamos a Quedarnos Ahí Entonces El Señor Nos está Llamando Aquí A través De Pablo Inspirado Por el Espíritu Santo A que Nos Acerquemos A Jesucristo La Piedra Viva Que Los Hombres Han Desechado Pero Que Para Dios Es Una Piedra Preciosa Y Nos Dice Que Nos También Como Piedras Vivas Seamos Edificados Como Casa Espiritual Y Sacerdocio Santo Para Ofrecer Sacrificios Espirituales Que Dios Acepte Por Medio De Jesucristo Sabe Que Todo Lo Que Hacemos Aquí Cuando Estamos Cantando Cuando Estamos Orando Cuando Estamos Estudiando Con El Video Con La Proyección Lo Que Nuestros Hermanos Que Están Con Los Niños Ahorita Están Haciendo Cuanto Están Cuidando A Nuestros Hijos Y Les Están Enseñando La Palabra De Dios El Maestro De Jóvenes Que Está Ya Con Los Jóvenes Haciendo Todos Nosotros Como Sacerdotes Estamos Ministrando En La Casa De Dios A Dios Primeramente Porque Para Él Es Nuestro Servicio Y Luego Los Unos A Los Otros Al Pueblo De Dios Es Que Cuando Venimos A Este Lugar Debemos De Venir En Ese Estado De Mente De Que Soy Un Sacerdote De Dios Que Va A Ministrar A Su Tabernáculo Va A Ministrar A Su Templo Va A Ministrar A Su Iglesia Primeramente A Dios Y Luego A Todos Mis Hermanos También Porque Y eso Es lo Que Somos Sacerdotes Y Debemos Estar Fungiendo Como Sacerdotes Debemos Portarnos Como Sacerdotes No Como Los Sacerdotes Que Andan De Sotana Y Que Se Ponen Sombreros Medio Curiosos De Vez En Cuando Y Tienen Las Manos Congeladas Así En Cierta Forma No Sacerdotes Que Venimos A Ministrarle A Dios Porque Él Está Aquí Que Venimos A Servirle A Presentarle Esos Sacrificios De Los Que Habla Aquí Esos Sacrificios Espirituales Por Mío De Nuestro Canto Las Oraciones El Estudio De La Palabra De Nuevo Y Nuestro Servicio Los Unos A Los Otros En El Versículo 6 De Hacrificadores Hacrificios 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 Por Dios, ¿para qué? Para que anuncien Los hechos maravillosos De aquel que los llamó de las tinieblas A su luz admirable Para eso fuimos llamados, para eso hemos sido Salvos, para representar A ese Dios que nos llamó De las tinieblas a su luz admirable Delante de todo el mundo Porque nos ha llamado a ser sus Sacerdotes, nos ha llamado A ser sacerdocio real Nación santa Pueblo adquirido por Dios Con el propósito de que Anunciemos los hechos maravillosos De aquel que nos llamó De las tinieblas a su luz admirable Versículo 10 sigue diciendo Antes ustedes no eran pueblo Pero ahora son el pueblo de Dios Antes no habían sido Compadecidos, pero ahora ya Han sido compadecidos Y porque es Dios El que nos ha llamado para ser sus sacerdotes Entonces nuestra vida debe ser una vida Constantemente dada A ser siervos de Dios Seguimos leyendo ahí en segunda de Pedro Capítulo 2 En el versículo 11 ahora En donde Pedro escribe Amados hermanos Como si ustedes fueran extranjeros Y peregrinos Les ruego que se aparten De los deseos Pecaminosos Noten que batallan Contra el alma Mantengan una buena conducta Entre los no creyentes Para que Aunque los acusen De malhechores Al ver las buenas obras Que ustedes De ustedes glorifiquen A Dios El día que Él nos visite Por causa del Señor Noten no por mi causa Por causa del Señor Muéstrense respetuosos A toda institución humana Se trata del Rey Porque es el que gobierna O de sus gobernadores Porque el Rey Los ha enviado Para castigar A los malhechores Y para elogiar A los que hacen el bien Versículo 15 La voluntad de Dios Es que ustedes Practiquen el bien Para que así Hagan callar La ignorancia De la gente insensata Hagan uso De su libertad Pero no la usen Como pretexto Para hacerlo malo Sino para que Ah mis hermanos Somos libres en Cristo Pero no libres Para hacer lo que Nos venga en gana No libres para hacer Lo que a nosotros Se nos antoje hacer No libres para vivir Como el resto del mundo Somos libres Para poder servirle Al Señor Que nos salvó Con toda nuestra alma Con todo nuestro ser Con todo nuestro corazón No hay nada Que deba impedir eso Porque Él nos ha hecho libres Con ese propósito Y luego termina En el versículo 17 Diciendo Respeten a todos Amen A los hermanos Teman A Dios Respeten Al Rey En otras palabras Debe haber amor Entre nosotros Porque por nuestro amor Nos van a conocer Nos van a conocer Debemos temer a Dios Porque Él nos ha llamado A vivir una vida santa Y debemos respetar También las leyes Del hombre En Apocalipsis Capítulo 1 Versículos 4 Al 6 Juan Juan Dice Yo Juan Reyes Reyes y sacerdotes Reyes y sacerdotes Para Dios Su Padre Por eso A Él sea Dada la gloria Y el poder Y el poder Por los siglos De los siglos Y el pueblo De Dios Dice Se digan Él nos ha hecho Reyes y sacerdotes Para terminar Para terminar Para terminar aquí hoy De nuevo en Apocalipsis Capítulo 20 Y el versículo 6 Juan escribe Bienaventurados Y santos Son los que tienen Parte En la primera Resurrección Pues la segunda Muerte No tiene Poder Sobre ellos Al contrario Serán Que Sacerdotes De Dios Y de Cristo Y reinarán Con Él Durante mil años Hablando del Reinado Milenial De Cristo Mis hermanos Todo lo que Estamos haciendo Aquí Es un ensayo Nada más Es un ensayo Para lo que vamos a hacer En el cielo Entonces Los levitas De nuevo Los sacerdotes De Dios Fueron celosos Nosotros debemos Ser celosos Por Él También Y por sus cosas Decidieron Dejar a un lado Los bienes materiales Que pudieran Recibir Aquí en la tierra Por recibir A Dios Como su herencia Y se dieron A la tarea De ministrar A Dios En el tabernáculo Y a través De su ministerio A Dios Ministrar Al pueblo De Dios Somos llamados A ser Sacerdotes La pregunta Es Lo estamos Siendo En todo En todo El esplendor De la palabra Porque es lo que Nuestro Señor Nos ha llamado A ser Y debemos Buscar ser Obedientes Para que las Mismas victorias Que tuvo Josué Y el pueblo De Israel Al tomar La tierra De bendición Que Dios Le había prometido Podamos Tenerlas Nosotros Al también Mientras Estemos Aquí en esta Tierra Ir Y buscar Tomar La tierra Que Dios Nos ha Prometido Amén Oremos Oremos